bienvenidas flaquitas gracias por acompañarme en este instante de mi vida el día de hoy vamos a aprender a hacer maraviscos nubes o bombones de azúcar de color son estos mil no sé en otros países que nombre tengan pero si los deben de conocer en él ya tengo un vídeo en el canal de cómo pintar azúcar de colores así se llama el vídeo búsquenlo para que sepan cómo se hace es sumamente fácil y rápido y pues lo primero que haremos va a ser en un recipiente vamos a poner agua limpia agua de la llave agua de filtrado de tomar no sé le vamos a agregar unas gotitas de colorante del mismo color de nuestro azúcar ok y ya le agregué se va a ver más o menos así y vamos a mezclarlo hasta disolverlo y en este caso tengo un palito para paleta son de plástico si no tienen pues con un palillo palitos para brocheta estos colorantes los encuentran en tiendas de materias primas son cuestan 10 pesos son colorantes vegetales comestibles ok pues esto es de lo más fácil lo primero que haremos va a ser poner meterle nuestro palito pasarlo por el agua que ya está pintada de azul darle unos pequeños golpecitos y medio secarlo en un trapito limpio el siguiente paso pues ya va a ser ponerlo en el azúcar de color nos ayudamos de una cucharita le damos como aplastamientos así de esta manera para que se impregne bien el azúcar de nuestro bombón le damos unos golpecitos para que caiga el exceso de azúcar y lo pasamos a donde va a reposar nuestro bomboncito listo lo ven aquí lo vamos a dejar reposando tarda en secar para que los pueden ya usar para que se endurezca un poquito el azúcar alrededor de una media hora dejemos reposando si no es que tienen tiempo háganlos con un día antes para lo que los vayan a ocupar nuevamente tomamos otro bombón o malvavisco o nube los pasamos por el agüita pintadita un poquito el excedente de la colita le quitamos y lo pasamos por el azúcar dando golpecitos 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 para quitar el excedente y lo ponemos en nuestra bandera a reposar y así haremos lo mismo hasta tener la cantidad de malvaviscos deseada ok nuevamente pasito a pasito para cortecitos quitamos el excedente y a reposar más uno más más uno más uno más dos dos y al ombérico y al arándate aquí recuerda de los pasos y aquí huele delicioso y así sucesivamente hasta tener la cantidad deseada y así sucesivamente hasta tener la cantidad de bien pues aquí está el resultado final flaquitas que les falta a mí me gusta me encanta vamos a pintar otro en tono amarillo con agua transparente para que ustedes vean que el resultado pues viene siendo lo mismo obviamente si dicen un malvavisco rosa pues no les aseguro que quede así por eso no se salen por último vamos a pintar los de color verde vean que rápido y fácil es vamos a pintar los de color verde y esto es un tiempo real no es todo el color hamburguesa y lo vamos a pintar los de color verde listo lo ven bueno flaquitas mías pues este es el resultado final nuestros bombones azucarados de colores espero les haya gustado mucho este video muchas gracias por visitarlo si les gustó compartanlo regalenle un like y no olviden de suscribirse a mi canal bye y y y y y y y y Gracias.